Si no lo tiene natural, vamos a pegarnos como papá con mi mami cuando prende María. Y apuesto a que si te vendaran los ojos, no podrías distinguir entre un sas y un sors. Yo saboreo el anón de tu mamá. Rico. Ay, no sé. Mira bien, las cuatro en punto. Es la hora exacta en la que murió tu papá. Hola, puro deprimido. Hora del desayuno, el alimento más importante del día. Soy una porquestia. Se secuestraron 100 envoltorios de picadura en marihuana conocida como bagullo, 70 bolchites de cocaína, 1 kilo de sustan... Amigo, esto es más aburrido que ver cu... No, es más aburrido que yo, yo. No lo sé, es más aburrido que puta. Que si es más aburrido que wow, amigo. Tú eres el amigo. No, tú eres el amigo. No, tú eres el amigo. Sí, tú, no. Molokai, Rigby, basta. Todos podemos ser amigos. Cállate. Puta. ¿Cómo se trata? 22 campistas se inscribieron para pasar 5 días con Freddy. Un equipo ganará una recompensa o verá el miembro de Freddy por el muelle y subirá por un ofurria para siempre. Hola, soy yo otra vez, Androcia, su anfitriona personal de Halo. Tata ocia, me robaste el C-me. Lo bueno es que tengo más en el congelador. Llegamos a los papals. Eso no, ya no jugaré eso contigo. Si vamos a jugar por algo como ese sillón, debemos hacer algo que requiera de más habilidad ¿Cuánta habilidad? ¡Papjames! ¡Oh, me encanta la hipopja! ¿Listo? Oye, ¿puedo ver tu palo? ¡Cielos! Yo no puedo bajar tanto ¡Me encanta! ¡Beso, beso! Cariño, buenos días ¡Salió el sol, dormilón! Ella es mi mamá, es graciosa ¿Cuál es el animal más poderoso en el planeta? Cállate Algunos creen que es el león, porque es muy grande Pero en realidad Es tu mamá 4.500 grados Más caliente que la superficie del sol Arrancan la carne del hueso Y cuando todo se termina Solo queda tu mamá sentada Ahí Comiendo lo que quedó Sí Cállate Mordecai y Rigby Ustedes acomoden esta ¿Y yo qué voy a hacer? No confío en usted No, ya veo ¿Se malo? ¿O hace un puto? ¡Viva! El cara ¡Suscríbete al canal!